A ver que tal, a ver que tal, a ver si esta partidita ya se gana, eh Vale, yo creo que tenemos buen matchup Yo creo que el pick lol ha sido bastante bueno contra lo que llevan Ya que no tienen nada que atraviese ni nada Así que yo creo que estamos bastante bien en esta partida, eh Ah, que Colette no lleva escudo, lo acabáis de ver eso, no, que Colette no lleva escudo Así que vale, matamos a este pollito corazón, lo dormimos para siempre, perfecto, metemos algo de daño Eh, la Colette no lleva escudo, si llevaran algún tanque pues digo, ok, bro Pero no lleva escudo, a menos de que lo haya visto mal, que no creo No, 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 no lleva escudo, no, no lleva escudo ni de coña, tú, pedazo de cabrón este chaval Vale, metemos algo de daño, perfecto Se tiene que jugar con el otro gadget Pero en copas bajas quizás sí que puede ser muy frustrante, tío Madre mía, esta Colette ha fallado la ulti en caja Es que luego me dicen que por qué me, o sea, cómo no me voy a enfadar en liga Que no me enfado tanto, eh Pero madre mía, bro, es que tú ves este tipo de cosas y se te va la flapa que flipas Mmm, vale, 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 aún así estamos bastante bien en la partida, perfecto Diría de ser una partida bastante fácil Pero es que Colette sin escudo Y falla la ulti a caja y se la pela Cuidado, eh, que nos hacen un buen push con el Brock y nos revientan Así que lo que hay que hacer es atacar nosotros para que ellos no puedan atacar Metemos algo de daño y dudo muchísimo que el rival tenga el daño suficiente Hostia, cuidado, eh Hostia, qué cojones Qué cojones el Brock, lo que ha pegado el Brock, chaval Si la Colette no llega a fallar una ulti a caja en plan Que se ha tirado a caja y ha fallado Ya hubiéramos ganado la partida Porque es un 10% Lo que habéis, lo, madre mía, pero no te caes a FK, bro Lo que habéis escuchado, eh La Colette llega a no tirarse mal Que es fácil, o sea, si me dices Nah, tienes que hacer ahí un regate extremo y no sé qué No, si no se hubiera tirado recto mal Hubiéramos ganado súper fácil Va, tírate bien, tírate ¿Qué opináis, tío? Fuera coñas, ¿qué opináis al respecto, gente? O sea, ¿qué opináis al respecto, tío? Es que va sin escudo Es que esta gente es increíble, tío Madre, es que, tío Qué rabia, loco Nah, ya está, es inganable, bro Nos están pegando un daño increíble Este pavo, tío, es un cabrón, brother Este pavo es un cabrón, tío Estoy en legendario 2, chavales Y este pavo falla ultis de Colette Y lleva la mala estelar súper mal, tío No puede ser, man, no puede ser, no puede ser Denle like, electroignio Denle like, electroignio Para que al menos reflexione un poco Like, electroignio, chat Please, please Like, like electric with fire, bro Like electric with fire, please Un saludito a Santiago Un abrazo, brother Denle like, electroignio Like, electroignio A ese cabrón de mierda Like, electroignio Like, electroignio Nada, like, electroignio Pero, ¿por qué le dan like a la Piper? Nah, este pavo Es que va a ser shotgun player, 100% No puede no ser shotgun player Bueno, pues sí Rico lover 06 Tiene maestro Este pavo lo ha hecho a propósito Tiene maestro Tiene maestro